Último bloque del programa de esta noche, vamos a hablar de todos los deportes que nos faltan que han sido muchos a lo largo del fin de semana y ahora mismo en primer lugar ampliamente del derbi de rugby, un nuevo derbi en este caso de liga, no era trascendente para nada, no había ningún título en juego, pero bueno ya saben que en el derbi siempre hay muchas cosas en juego está el honor, está el pique de ganar al rival, eterno rival de siempre y bueno pues pasó lo que casi siempre últimamente y es que El Salvador volvió a ganar y en el tramo final del partido, vamos a ver imágenes. Discompe es tu proveedor de energía de confianza en Castilla y León, desde hace más de 20 años abasteciendo gasóleos a los hogares, la industria, el transporte y la agricultura, apostando por la energía renovable en forma de pellets, con sedes en Valladolid, Valencia y Zamora, suministro garantizado en 24 horas, a su disposición en discontes.es y en el teléfono gratuito 920 0045. La verdad que hay que decir que fue por lo menos para mí uno de los derbis más bonitos, más emocionantes y más atractivos deportivamente hablando, que he visto últimamente, en el último año por lo menos, porque sí, siempre había esa emoción, un título en juego, pero deporte o rugby como tal no mucho. Ayer lo cierto es que ambos equipos, bueno, pues desplegaron su mejor versión, todo su potencial, el Quesos hizo un muy buen partido, sobre todo la primera parte y el arranque de la segunda, estuvo por encima del Chami, supo jugar sobre todo con esa potente delantera, aprovecharse de su velocidad y el Quesos, bueno, pues que aguantaba y que tiraba también de esa delantera, ¿no? Y cómo empujaba en los últimos metros para intentar lograr ensayos. Así que bueno, yo creo que en líneas generales vimos un buen partido, pero cierto es que una vez más lo psicológico, pues le ganó en este sentido, le ganó el Chami al Quesos, sobre todo en ese último minuto, por fallos también del propio Quesos que no supieron, no supo gestionar, vamos a ver como pues un robo de balón, se produce un ensayo del Salvador y a partir de ahí pues el debacle del partido, porque para el Quesos, porque iba ganando a falta de apenas 20 minutos por 23 a 10, es decir, que con un poquito más lo hubiera tenido hecho y sin embargo se le fue de las manos. La primera parte estuvo más o menos igualada, porque hubo varios empates, empates a 3, empates a 6, empates a 10, creo recordar, y luego a partir de ahí fue donde ya cobró ventaja el Quesos y en el arranque también de la segunda parte, parecía que incluso ahí ya iba a quedar un poco decidido el partido, pero el Chami que siempre está en el encuentro y que físicamente crece mucho en los tramos finales de los partidos, cuando los demás rivales empiezan precisamente a bajar el rendimiento, pues lo aprovechó. También es verdad que la lesión de Gas en el Quesos influyó bastante, hasta que él estuvo en el partido el Quesos se aguantó y luego a partir de ahí es verdad que perdió un poco el ritmo, el timón. Y también es cierto que hubo, bueno, por parte de los dos, en resumidas cuentas, demasiados errores, indisciplinas, y no es la primera vez que al Quesos le pasa eso de perder un balón y recibir un ensayo, ¿no? Le pasó, por ejemplo, a los días más lejos hace una semana en el partido de Copa, en el que cayó eliminado frente a Alcobendas. Cometen errores demasiado graves, ¿no?, o en zonas demasiado comprometidas que no le da opción a reaccionar o a enmendarlo y eso al final pues le pasa factura. Es evidente que algo le pasa al Quesos que no acaba de estar redondo, que no acaba de funcionar al 100%. Permite que el rival, en este caso, y el Chami, pues le encierren esa línea de... Y aquí llega la lesión, perdón, aquí llega la lesión de Gas y a partir de aquí es donde se tiene que marchar. Una de las lesiones de la que recae, por cierto, porque hay que recordar que reaparecía, no pudo estar en el partido de Copa, precisamente por lesión. Aquí reaparecía, pero no pudo acabar. Mantenía Diego Merino la duda sobre si iba o no a contar, por lo menos en el 15 inicial, con Gas. No quería desvelar nada. Finalmente sí que lo hizo, pero efectivamente apenas pudo disputar de unos minutos. Esto es la segunda parte. Esto es la segunda parte. Entonces salió enchufado el Brax, seguía con esa mentalidad ganadora, intentando empujar. De hecho, amplía distancia con este ensayo que vamos a ver. Aquí estamos viendo los peores minutos del Salvador. Como, bueno, pues prácticamente no es que bajara los brazos, porque a la vista hasta es que no lo hizo. Pero no estaba a gusto en el partido, ¿no? No lo veía claro, ¿no? Sí. Ahí Juan Carlos Pérez hizo un par de cambios y yo voy a cambiar un poquito el ritmo de su equipo y no voy a decir la mentalidad, pero sí la forma de estar en el campo. Destacó, por cierto, a un todo veterano, a Manu Serrano, que fue quien paró precisamente los dominios del dominio del Quesos en la Melee, solo intentó frenar. Y ahí, digo, para mí esta jugada es clave. A partir de aquí crece ya, sí. Un robo de Celango que abre y es Víctor Sánchez, un jugador que venía de estar lesionado y que entraba en este partido quien hace ese ensayo de castigo y con ello, bueno, pues amplía distancia en el marcador. Es que la jugada de Celango es espectacular, porque primero es un balón que le dan a él por el ala izquierda que está a punto de marcharse, pero el Brax consigue placarlo. Y luego él es el que vuelve a recuperar el balón y el que arranca esa jugada hacia el lado contrario. La verdad es que aquí ya, a partir de este momento, creció mucho el Salvador y da la impresión de que el Quesos bajó un poquito los brazos. Bueno, algún que otro nervio. La mentalidad ahí es donde destacó ya en rueda de prensa Diego Merino que ahí la cabeza les falló, les ha pasado ya más veces, tienen todo a favor, pero no gestionan bien los últimos minutos. Ahí es a lo que te referías tú, ¿no? Sí. Como el Chami empuja en la línea prácticamente de ensayo, ellos no pueden hacer mucho porque entonces provocarían golpes de castigo, como por ejemplo vamos a ver aquí, y pues casi casi están vendidos al rival. No sé qué es lo que le pasa al Quesos, pero no acaba de estar redondo, no acaba de hacer un partido bonito, perfecto, y salvo en la Supercopa, los últimos derbis los ha perdido, más allá de aquel de Copa del Rey en Zorrilla, bueno, este balón que no llega y ahí se acaba por fin del partido. Eso es, con el 23 a 24 se produce ese golpe de castigo para el Bragg, pero Griffiths, su pateador, pues bueno, está muy lejos y no llega a meter ese oval entre los palos y el marcador pulsiano se va a mover más, que por cierto es el mismo resultado de la final de la Liga del año pasado, de 23 a 24, muy ajustado, solo por un punto de diferencia. Sí, eso iba a decir, que salvo esa final de la Copa del Rey de Zorrilla, los dos encuentros han sido bastante ajustados, ¿no? Y daba la impresión que este, según iba, iba a ser como muy claro para el Quesos, pero fíjate, no fue así, el Salvador volvió a levantar el resultado, volvió a acabar físicamente entero, la verdad es que en ese sentido, bueno, ahora vamos a recordar o a repasar uno de los motivos, pero la verdad es que físicamente el Salvador acaba los partidos siempre o generalmente por encima de sus rivales y eso también al final ayuda mucho. El Quesos, que por cierto cede ese liderato al Cobendas, esperemos que sea momentáneo, porque ganó el conjunto madrileño en su partido y se pone primero el Quesos segundo, con pocos puntos o en un punto solo de diferencia, el Xame ahora mismo es cuarto, pero cierto es que tiene dos partidos menos por jugar todavía. El Quesos tiene todavía opciones de recuperar ese liderato y de acabar primero en la fase regular para tener el factor de campo en esas eliminatorias finales por el título, que es el objetivo que tienen claramente marcado, ya lo decía Diego Merino, tras quedar a peados de la Copa, y el Silvestre en el Salvador, pues de momento está vivo en la Liga, vivo en la Copa y bueno, pues casi recientemente, o celebrando todavía casi el título de la Copa Ibérica, que ha sido una buena semana para el Xame y para el Silvestre en el Salvador. Bueno, vamos a escuchar protagonistas. Sí, luego hablaron obviamente ambos entrenadores y fíjense, porque hemos además cruzado las declaraciones, bueno, pues las respuestas de uno, de Juan Carlos Pérez, y cómo reconocía que le ganó la partida en el tramo final del encuentro a Diego Merino, y las declaraciones del otro, del técnico Azulón, que reconocía la derrota y sobre todo intentaba, bueno, insuflar un poco de ánimo, no tanto ayer, sino con el paso de los días a sus jugadores, a su vestuario. Sí, satisfecho con todo, esto es un paso para nosotros, un paso grande porque es muy importante para todos quedar primero, primero o segundo, y hoy damos un paso grande. Yo creo que hoy ha sido un partido muy disputado, en lo que hemos fallado muchas cosas en la primera parte, pero que luego la segunda nos ha hecho convencer de que nuestro juego puede hacer daño a cualquiera, a un buen que eso soy. Tenemos que ponernos las pilas en ese sentido, no puede ser que 20 minutos en los que te estás yendo de 13, seas tú el que arriesgues, tiene que arriesgar el otro equipo, tú tienes que estar tranquilo, tú tienes que saber que tienes que ir a jugar a su campo, que si quieren arriesgar, que arriesguen allí, una buena defensa como es la que habíamos marcado durante todo el partido, y a partir de ahí que hagan ellos, a ver qué hacen. Hay cosas raras en la primera parte que no nos han hecho que jugásemos el rugby que nosotros queríamos, que era un rugby de ritmo y de movimiento, que yo creo que era lo que le iba a hacer daño al Brac, que se estaba, bueno, quedando en la melé, melé y un poco los delanteros, una defensa ordenadita, pero nada más, y con eso creían que les valía, y yo creo que no han arriesgado, y nosotros al final hemos arriesgado un poquito más. Tenemos claro cómo es nuestro equipo, tenemos claro cómo le creamos desde el principio de temporada, y sabemos que en momentos así nosotros tenemos un plus más que los demás, y eso yo creo que es muy importante para nosotros, pero es verdad que la jugada, el espectáculo que ha sido, Víctor que entraba, yo creo que también ha llamado a que nosotros nos subamos mucho y ellos que tuvieran ese bajón. Tres, cuatro partidos durante la temporada se pierden, también es normal, no se puede pedir el máximo rendimiento a todos los jugadores durante todos los partidos, pero bueno, intentaremos esta semana darles ánimos, hacerles ver que son los mismos que después de perder dos partidos han terminado primeros en fase regular, en esta primera fase, entonces, bueno, creo que vamos a poder con todo esto. Bueno, pues mimos y cariño para la plantilla de Diego Merino, que seguro van a seguir dando guerra y seguro van a seguir siendo claro candidato a luchar por el título, pese a que ahora hayan perdido dos encuentros consecutivos, los dos en casa. Fíjate que la semana pasada recordábamos cuánto tiempo hacía que no perdía en casa el Quesos entre Pinares contra un rival nacional que no fuera el Silverstone El Salvador, después de caer eliminado en la Copa, y bueno, pues curiosamente a la semana siguiente pierde en casa con El Salvador. Pero insisto, desde el punto de vista moral, es un partido que evidentemente refuerza mucho a unos y les puede hacer daño a otros, desde el punto de vista de clasificación, todavía hay mucho tiempo para los dos, para los dos para que lo puedan arreglar o para que lo puedan estropear, o sea que desde el punto de vista de la clasificación no es que sea intrascendente, pero todavía queda mucho que jugarse y El Salvador con esto que ha ganado, como se descuide y vaya a pinchar en algún campo que no se espera o haga mal encuentro en algún momento, pues se puede quedar apeado, o el Brax si no aprieta le puede pasar lo mismo, ojo a la Alcobendas, que eliminó al Quesos, que está líder y que le va a complicar la Copa mucho al Silverstone El Salvador, o sea que hay que cuidar, y Samboy es un equipo, bueno, en su casa muy peligroso, no tanto fuera, hay que jugar todavía muchos partidos. Bueno y por cierto destacar ya la gran afluencia de público ayer, que todo es que hacía muy buena mañana, hacía sol, no hacía malas temperaturas, y siempre un derbi atrae mucha gente hasta pepe rojo, pero ayer quizá más de lo normal o de lo habitual en los últimos partidos, y se vio un espectáculo también en la grada. La verdad es que cada vez que se juega un derbi de Rupi en Valladolid es todo un espectáculo, y en ese sentido hay que presumir y darle la enhorabuena a todos los que lo hacen posible, porque no puede ser de otra manera. En los últimos tiempos se está hablando mucho de cómo acaba físicamente los partidos el Silverstone El Salvador, más allá del juego, de los entrenamientos y del trabajo que hace Juan Carlos Pérez, ese tándem entre Juan Carlos Pérez y Mar Álvarez, la preparadora física, últimamente está dando mucho que hablar. Bueno, nosotros ya os lo contamos en noviembre del año 2015, es decir, va para año y medio o año y poco. Vamos a repasar ese reportaje que hacíamos precisamente con la preparadora física del Silverstone El Salvador. Antes de, por cierto, convertirse en el, bueno, claro, rival a batir, porque de entonces era el queso, si ya venía pegando fuerte el chami. Claro que entonces el que estaba en todo lo alto era el braquio de sus intrapilares. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, bien Antoine. Desde aquí llevo la rodilla hacia el codo, trabaja el oblicuo, rodilla al codo, y giro el tronco, flexiono ligeramente el codo. Inspiro cuando estoy extendido, suelto el aire cuando flexiono la rodilla. Es Mar Álvarez, preparadora física de la Selección Española de Rugby y responsable de esa misma parcela en el Club El Salvador. Es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, tiene un máster en Alto Rendimiento Deportivo y dirige la web marcando.net. Vale, arriba. Del desempeño de su tarea depende el rendimiento colectivo de un grupo muy numeroso, una plantilla muy amplia y muy diferente en sus características. Bueno, hay cosas básicas que tienen todos en común y luego hay otras cosas que son específicas de cada puesto. En la pretemporada hemos trabajado así las cosas más básicas y más generales y ahora que ya está la temporada más avanzada, pues vamos trabajando cosas condicionantes más específicas. Y luego hay cosas que sí seguimos trabajando en común porque luego juegan juntos y encima este año estamos buscando que sea un juego más global donde todos participen. Entonces sí hay una parte que hacemos juntos. Y bueno, aparte de la fuerza, la velocidad, los diferentes tipos de velocidad y la tolerancia a la fatiga, que lo dividimos en tolerancia a la fatiga o retraso a la fatiga. Además de eso, trabajamos mucha coordinación, mucha agilidad para evitar las lesiones. Y luego siempre tenemos también una carga pequeñita de movilidad también, enfocado a prevenir lesiones. Puede parecer que en este deporte hace falta gran volumen de entrenamiento para aumentar la resistencia, pero eso ha quedado atrás. Sí, eso es uno de los cambios que ahora ya los deportes de equipo han introducido, que antes metíamos grandes volúmenes para trabajar la resistencia, como basados en el atletismo. Y ahora que ya sabemos que los deportes de equipo son esfuerzos intermitentes, pues la forma de trabajarlos es con esfuerzos intermitentes. Y aunque tengas que tener una base aeróbica de la que tiras toda la temporada, durante la temporada, durante el periodo competitivo, el trabajo de la resistencia es con esfuerzos intermitentes. En el rugby, por el desarrollo del juego, hay jugadores de muy diferentes constituciones, características y rendimiento físico. ¿Cómo se trabaja todo eso? Pues, por ejemplo, en primera línea, que sus carreras son más cortas, aunque están participando mucho en el juego, los sprints son mucho más cortos que un zaguero o un ala, que pueden hacer 40 metros, 50 metros en algunos casos, y en primera línea está en 5 o 10 metros. Y el número de contactos también es más pequeño en los alas, y mayor, por ejemplo, en las terceras líneas, que están siempre alrededor del contacto. Pero el impacto es mucho más grande cuando viene con carrera. En esta misma línea, ¿cómo se consigue equilibrar la diferencia física de peso o velocidad a la hora de enfrentarse a los rivales? Y tienen que trabajar igual, porque en el campo se tienen que enfrentar con gente que a lo mejor es más grande o es más pequeña. Y justo, además, los sistemas de juego buscan eso, enfrentar diferencias físicas. Entonces tenemos que estar preparados para eso, para enfrentarte con uno más grande o enfrentarte con uno más rápido. Cambia el balón, lado externo de la pica. Eso es. Bien, Johnny, perfecto. ¡Va, va, va, va! Dos, uno. Es una reacción con el tucho, con el tucho. ¿Sabes este ejercicio? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Marca el pie de dentro. Tiene que haber un pisotón con el pie de dentro. Muy bien, eso es. Bien, Richie. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, muy bien! ¡Fuera, fuera, fuera! Antoine, corre a esta marca contraria. Hay que llevarlo, sí. Pisas, vuelve recto a entregar tu balón. La ida, vamos por dentro, la vuelta recta. ¿Vale? ¡Va, va, 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 va! ¡Sacadera de cubana, vamos! ¡Va, va, 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 va! Discontes, tu proveedor de energía de confianza en Castilla y León. Desde hace más de 20 años abasteciendo gasóleos a los hogares, la industria, el transporte y la agricultura, apostando por la energía renovable en forma de pellets, con sedes en Valladolid, Valencia y Zamora. Suministro garantizado en 24 horas, a su disposición en discontes.es y en el teléfono gratuito 920 0045. La semana pasada hablábamos de voleibol en la Superliga masculina y femenina 2 y en ambos casos hablábamos de victoria. Bueno, pues en esta ocasión tenemos que hablar de derrota en los dos casos y además derrotas abultadas, derrotas consistentes por 3 a 0. Bueno, quizá la más dolorosa es la de las chicas que acudían al campo del líder, a la cancha del grupo de cultura Covadonga en Gijón y, bueno, pues acudían como segundas clasificadas y el caso es que cayeron derrotadas por 3 a 0. Pero además bien, en el primer set 25-14, en el segundo 25-20 y el tercero 25-18, sin opción para las valles soletanas que se quedan ahora mismo cuartas. Covadonga sigue siendo líder después de 14 jornadas, segundo Madrid-Chamberí, tercero el Cuesta Piedra de Tenerife y cuartas ellas. Por delante de Soria, Torre la Vega, Alco Vendas, el MB y, bueno, el Juvenil Teis, Torrejón y el Fisio Más, que es el colista. La próxima semana el equipo valles soletano juega en casa, en el pabellón Fuente de la Mora, a las 6 y media de la tarde, el día 28, frente al penúltimo, al Torrejón. En teoría, en teoría digo, deberían conseguir la victoria. Y en el capítulo masculino viajaban hasta la cancha del Boiro, los valles soletanos, que siguen siendo segundos. El Boiro ha recortado de distancias porque es el tercero y caían derrotados también por 3-0. 25-22, 25-14 y 25-19. Bueno, pues afortunadamente para la clasificación no les supone perder ningún puesto, pero ha sido una derrota un tanto abultada e inesperada por la forma de producirse. La próxima semana el equipo valles soletano descansa, así que en el voleibol masculino no tenemos partido. Bueno, y victoria también, y además por partida doble en Canterac, para los chicos de hockey, chicos y chicas. Además, en un gran partido por parte del CPLV, en la tarde del sábado que venció a Jujol, con la presencia, por cierto, de Óscar Puente, del alcalde de Valladolid, en la grada, una grada abarrotada, y no es la primera vez, ahí estamos viendo esa fotografía, quería acercarse junto con Alberto Bustos a ver un partido de hockey. Bueno, pues volvió a disfrutar de una victoria más, la undécima ya, y es que no tiene fin, no tiene ningún tipo de barrera el conjunto de Ángel Ruiz, porque, como digo, volvió a ganar además goleando a su rival por 4-0. Y bueno, pues sigue lo más alto. Sí, sí, victoria importantísima para seguir sumando, en este caso ante Jujol, y bueno, el alcalde que se ha pasado el fin de semana de deporte en deporte, estuvo ahí el sábado, el domingo por la mañana en Pepe Rojo en el rugby. Está bien que las autoridades vayan al deporte, comprueben de primera mano o en primera persona las afluencias, el estado de las instalaciones, las necesidades que tienen los clubes, en definitiva, para que cuando vayan a hablar con ellos o a la Fundación Municipal de Deportes, no solo a pedir, porque muchas veces van simplemente buscando mejorar infraestructuras, buscando mejorar alguna cuestión que les permita entrenar mejor o poder elevar el nivel de rendimiento o tener más posibilidades para la escuela, pues si digo, está bien. Y fíjate la grada, qué ambientazo, últimamente en el CPLV y en el Polideportivo de Canterac, tanto para ellos como para ellas, porque luego jugaron a las Panteras también y también ganaron, en este caso un poco más apretado el marcador, por 2-1, también frente a Jujol. Pero bueno, pues el CPLV que sigue haciéndolo bien y que sigue teniendo mucha cantera, que sigue con la escuela y da gusto ver a los críos como se lo pasan en los más pequeñitos. Por cierto, dicho el conjunto, el masculino de Ángel Ruiz, sí, pero cierto es que les entrena ahora mismo Nathan Sigmund y lo están haciendo realmente bien. Se pusieron muy pronto por delante en el marcador gracias a un gol de Jeff Perry. Ol Morcilla hizo el 2-0 y bueno, pues como digo, los siguientes goles llegaron en una fiesta nuevamente en Canterac. Da gusto ver así la grada de nuestros pabellones para ver los partidos. También hubo bastante gente en el Pilar Fernández Valderrama en la tarde del sábado para ver el encuentro del baloncesto en Silla de Ruedas, el Fundación Grupo Norte, frente a Bilbao. Y también se saldó con victoria. La verdad es que, bueno, pues el equipo vallisoletano ha encadenado dos victorias consecutivas. Está haciendo un buen inicio de año. Ya lo acabaron bien con la victoria frente al Illunion de Madrid y en este caso frente a Bilbao. Era un rival directo por meterse en la fase final de la Copa del Rey y ganaron por 10 puntos, 65 a 55 y como digo, además con buena asistencia de público. Buena asistencia de público. Ya hicieron esa campaña en los días previos. Necesitaba mucha gente el BSR en las gradas porque este partido, ganar ese partido era clave para meterse en la fase final de la Copa del Rey como cabeza de líder además. Y bueno, pues como bien dice Manolo, ganó por 10, 65 a 55 en un partido en el que obviamente el ataque fue protagonista, pero sobre todo la defensa logró anular prácticamente a la defensa de Bilbao, un potente rival y eso, bueno, pues se bien les valió esa victoria final. Poco a poco va cogiendo vuelo este equipo. Empezó un tanto flojo porque ha incorporado jugadores jóvenes. Es una plantilla rejuvenecida que, bueno, pues tiene que ir lógicamente haciéndose al sistema de trabajo del entrenador y conociendo al resto de compañeros. Pero poco a poco han ido evolucionando y de los primeros partidos en los que les costaba mirar al lado rival y en los que les costaba interpretar los sistemas, poco a poco vemos cómo van creciendo y de hecho ganar al Illunion no se consigue por casualidad o por suerte o porque ese día toca, sino porque se juega bien y porque se juega en grupo. Así que enhorabuena para el Fundación Grupo Norte de Baloncesto en silla de ruedas por esta victoria 65-55 frente a Bilbao. Pero que no aflojen, que esto no para y tienen que seguir ahí apretando para, bueno, irse obteniendo más posibilidades de cara a los futuros compromisos. Bueno, pues enhorabuena también para ellos. Nos vamos a marchar ya. Fíjense qué amplio abanico de programa hemos tenido hoy con todo el deporte. Nos ha quedado alguna cosilla, pero es que no podemos llegar a todo y es imposible. Ya nos gustaría, ya nos gustaría, pero en fin, o partidos que se juegan fuera y no nos llegan demasiadas imágenes o, en fin, o ni demasiadas ni nada, simplemente ninguna. Ya nos gustaría también. Pero, en fin, ahí estaremos y seguiremos pendientes lógicamente el próximo fin de semana y entre semana y con todos los entrenamientos de nuestros equipos y con todo lo que vaya habiendo. Así que nos vamos a marchar. Mañana más, mañana a partir de las 2 y 20 más deporte ya con el regreso del Real Valladolid entre otros a los entrenamientos para preparar ese partido del sábado a las 8 en Zorrilla frente al Rayo Vallecano. Un rayo que viene, ya lo saben ustedes, cargadito de ex blanquivioletas. Y con ese homenaje previo a Álvaro Rubio, que se le va a imponer esa insignia de oro del club por su trayectoria en el Real Valladolid, no por su retirada, porque no quiere Álvaro Rubio colgar las botas, como ya les hemos contado antes, él quiere seguir jugando, como están haciendo otros, porque, por ejemplo, Pedro López lo está haciendo y lo está haciendo francamente bien en el Levante, por ejemplo, sin ir más lejos, o ahí siguen otra serie de futbolistas de su época, Borja, que ha fichado por el Almería, aunque debutaba con derrota esta semana, por cierto. Bueno, que nos vamos. Feliz semana para todos. Y aquí seguimos, a 2 y 20 y 9 y 20 cada día en la 8 de Valladolid, los deportes. Buenas noches. Adiós.